Música 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 Venga Andrea, tú pones la toalla Música ¡Ay Dios mio! ¡Vamos! ¡Mira esto! ¿Qué pasó? ¿Dónde el closet? ¿Dónde el closet? ¡Mírala allá! ¡Está dentro! ¿De qué tú hablas? Pero aquí no hay nada Aún no perdiste la luz y hay una sombra Aquí no hay nada, aquí no hay nada Música 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 Música